¿Qué más tiene que pasar para que la niñez y habitantes de las comunidades cercanas de los cultivos de piña puedan vivir sin temor a enfermar lo que importa del exceso de plaguicidas en agua y aire? Lo conversaremos con un experto de la Universidad Nacional. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla del Canal 15 UCR. Pues un gusto, un gusto y no un gusto, un gusto que esté don Fernando, que tiene una gran experiencia, ya se los presento, pero el tema realmente es complicado. Es complicado y también me despierta la ira porque vamos a hablar de los plaguicidas, la contaminación, las escuelas, niños llenos de sustancias que no sabemos ni qué son o algunas personas sí las saben. Pero bueno, bienvenido don Fernando Ramírez, agrónomo. Él trabaja desde 1999 en el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas IRET de la Universidad Nacional y tiene una larga experiencia en este tema. Pues nadie mejor que nos cuente qué está sucediendo con las comunidades rodeadas de piña y los plaguicidas y sobre todo, bueno, ahora se están dando mucho, una situación muy irregular en el norte del país. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Estamos para servirles y para ayudar en lo que podamos, llámense la gente, llámense los trabajadores agrícolas, etc. El problema no tan actual, que ya lleva un par de décadas por ahí de que hemos estado observando, desde el IRET nos ha parecido que nosotros como que hemos tenido la primera página en eso, porque siempre el problema con bromasil en piñeras fue a raíz de proyectos del IRET y ahora esta otra aparición de contaminación de aguas con clorotanil no es en piñeras, pero sí también es de preocupación. Bueno, yo pienso que uno de los problemas que se ha tenido con el cultivo de piña es la rápida expansión que tuvo y que todavía sigue teniendo desde hace 15 años para acá. Es como una carrera por tener más área para lograr producir más rápido y para poder llenar los supermercados de una demanda grande que hay por la piña costarricense. Pero eso nos ha llevado en esa carrera a descuidar muchas cosas importantes, salud de las personas, principalmente de los habitantes que no vivían, tal vez no todos cerca de piñeras, pero ahora las piñeras en esa carrera los han rodeado. Sí, es que antes sembraban frijoles, yuca, tenían ganadería, qué sé yo, era el maíz, pero ahora pasaron a estar inundados de plantaciones de piña. Sí, es un problema que pasa, sucede en muchos países latinoamericanos, agricultores que han tenido sus fincas diversas con cultivos, animales, diversas actividades, se han visto presionados tanto por monocultivos que han terminado vendiendo las fincas o alquilándolas y siendo peones agrícolas de las empresas piñeras. Pero ellos mismos han manifestado que inclusive ya nadie quiere comprarles las tierras o al final no tienen suficiente dinero para irse a otro lugar y lo único que tal vez les quedaría es venderle los terrenos a las piñeras, que al rodearlos pues es como un simbolismo, un indicio, de que eso es lo que están tratando de hacer esas empresas, estrujándolos, estrujándolos a tal punto que finalmente la gente tiene que ceder. Exactamente, sí, es como entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos? Quiero vender, pero quiero irme aquí porque ya no soportamos los olores de las fumigaciones, pero no tenemos la opción económica de un buen precio de la tierra para poder comprar en otro lugar y simplemente acaba en eso. Ahora nosotros le hemos dado seguimiento a muchas personas así, familias enteras de la parte del Caribe y ahora se está repitiendo eso en la parte huetar norte del país, en Upala, los chiles, toda la parte de la frontera, que exactamente sucede lo mismo que sucedió hace 20 años en el Caribe. Esa presión por la tierra para lograr áreas mayores de monocultivos. ¿Ustedes tiempo con tiempo están muestreando, están supervisando qué está pasando con los plaguicidas, el agua y los mismos terrenos? Sí, hay algún muestreo sistémico, pero también muchas de las acciones de nosotros provienen por denuncias o por ayudas a las comunidades, o sea, que nos piden ayudas de las comunidades, mirad que tenemos, no sabemos que el agua tiene un mal olor, que de hace días nos están muriendo las gallinas, las aves, los animales, y será posible que ustedes puedan muestrearnos el agua para ver si está contaminado o no. Entonces, usualmente son muestreos de aguas, ahora tenemos muestreadores de aire, son como trampas que recogen lo que pasa por el ambiente, por el aire, y luego se analiza para determinar si son plaguicidas o qué es lo que está la gente respirando, porque también, o sea, por todos los flancos, por agua, por suelo, por acción de deriva, y también por el aire, incluso por partículas de polvo están llegando plaguicidas a donde no tienen que llegar, a las casas, a las escuelas y lugares así. ¿Y cuáles son los últimos resultados que han tenido? ¿Han sido positivos? Bueno, tal vez... Digo, han dado positivos, ¿verdad? Sí, sí, han sido muy negativos, sí. Sí, nos ha tomado por sorpresa porque muestreadores pasivos de aire han resultado en una cantidad muy grande y variedad de plaguicidas que se han encontrado. O sea, que por deriva, por corrientes, ¿verdad?, que ya se ha estudiado que muchas veces cuando se aplican plaguicidas y hay cierta temperatura ambiental, estos se evaporan un poco y las mismas corrientes los van trasladando y cuando llegan a partes un poco más frescas, de montañas, se condensan y ahí causan problemas en lugares donde no hay agricultura, ¿verdad? Pero el principal problema que vemos nosotros es las personas que viven cerca de plantaciones, que se están exponiendo no solamente directamente por las derivas a la hora de hacer las aplicaciones, sino también porque les llega a sus hogares en polvo de la calle, en polvo del suelo, por aire y por agua, ¿verdad? Entonces, los plaguicidas, muchos tienen la capacidad de infiltrarse por el suelo a llegar a zonas freáticas, que es en zonas rurales de donde se toma el agua para beber. Vamos a hacer una pausa, pero esto me deja, o sea, uno está pensando en que el rocío cae, en que llega el agua, pero es que también entonces se evapora lo que está diciendo el especialista y que hay animales domésticos que también tienen las consecuencias. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a actuar? Vamos a seguir hablando sobre este tema al regreso. Estamos de regreso con lo que importa. Gracias. Usted nos comentaba que a veces, inclusive, la situación es tan grave en esos hogares, en esas casas, en esas comunidades, que las personas tienen que dejar algunos días sus viviendas solas porque el olor es insoportable de los plaguicidas que han rociado en las piñeras. Sí, así es. Testimonios de muchos vecinos de plantaciones de piña son esas, ¿verdad? Que hay veces que fumigan determinado plaguicida y ellos no soportan el olor, ¿verdad? Ya los niños empiezan con alergias, con picazones de piel. Entonces, ellos prefieren irse a donde algún familiar, pasar dos, tres noches y volver hasta que ya haya bajado un poco la incidencia. Pero siempre se afectan, ¿verdad? Porque han reportado también muerte de animales domésticos, de los animales que tienen como seguridad alimentaria, gallinas para los huevos y algunos terneros, vacas para la leche, que incluso al tomar agua cercana de sus casas, donde toda la vida la han tomado, sufren de intoxicaciones e incluso de muertes. Bueno, y ante eso, ¿qué está pasando con las autoridades? Porque son las autoridades municipales, son las autoridades del Ministerio de Salud, también tendrían que actuar CETENA. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabe usted? ¿Qué información tiene? Porque además, ustedes son los que hacen los reportes técnicos, científicos. Sí, nosotros cuando encontramos algo problemático, es un deber de nosotros avisar a las autoridades, primero, para que, o sea, autoridades correspondientes, ya sea si hay una tala en un lugar para sembrar piñas, si hay quebradas, riachuelos que se están rellenando con los mismos troncos y tapándolos con tierra, que eso sucede, que yo lo he visto personalmente, es un deber de nosotros avisar a las autoridades, como el Ministerio de Salud también, cuando pasa esto, pero en realidad son procesos tan largos, incluso nosotros mismos hemos ido a los tribunales con las personas, a ayudarles a presentar la denuncia, pero en realidad no pasa. Ahora, hay una parte muy poderosa de las grandes plantaciones de piña, económicamente muy grande, que es como una pelea de David y Goliat, pero es muy escaso lo que se puede hacer un grupo de personas o familias contra empresas transnacionales, sumamente poderosas. Y aquí diríamos, ¿no hay legalmente una ley, un mandato legal en que prohíba la cantidad de piña sembrada cerca de, en los alrededores de las viviendas, de las escuelas? Hay ciertos reglamentos que hablan de distancias para algunos cultivos, en piña creo que no es el caso, en varano sí hay reglamentos de distancias hacia viviendas, hacia escuelas, incluso hacia poblados, pero en el caso de piña, bueno, en varano es por las aplicaciones aéreas, que tienen una deriva un poco más grande y una exposición mayor, pero en piña no se da el caso, ¿verdad? Hay algunos documentos sobre buenas prácticas agrícolas que aconsejan ciertas prácticas, como colocar barreras de cetos vivos, de pastos, vetiver, ¿verdad? Para que protejan un poco sobre las aplicaciones que se hacen dentro del cultivo, hacia la calle o hacia los vecinos, pero en realidad solamente se rigen por la ley de aguas, ¿verdad? De que sí se debe respetar una naciente, un radio de 200 metros, se debe respetar 50 metros antes de cada cuerpo de agua, como un río o una quebrada, pero como le dije, esa carrera por cubrir mayor área sembrada es lo que ha hecho que se nos olviden y esas cositas muy importantes, ¿verdad? Que ahora nos estamos viendo, que el PNUD en el estudio que hizo sobre suelos encontró que había como más de 5 mil hectáreas de plantaciones que se eliminaron para cultivar piña. Ese es el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. O sea, el reporte está ahí, las autoridades lo tienen. Exactamente, es un reporte que hicieron con geógrafos especializados en lectura, simplemente como tomar una fotografía del país y vieron las áreas piñeras principalmente, que fueron responsables de tala de muchos terrenos de bosque secundario, de charrales, de potreros arbolados, que pasaron, de un día para otro pasan a ser campos de piña. O sea, estamos involucionando, estamos volviendo a parecernos a los años 80 o los años 70, en donde hubo una gran deforestación y el país había ganado terreno en eso, inclusive en la misma aplicación de insecticidas, porque ya también se reporta por parte de la Unión Europea, los países están poniéndole cuidado a Costa Rica sobre el uso excesivo de plaguicidas. Sí, el uso excesivo no solamente nos afecta en salud o ambiente, sino también en la parte económica. Y de hecho la Unión Europea ya para el año 2030, que estamos muy cerquita, ya está pidiendo que se reduzca en 50% el uso de plaguicidas en la Unión Europea y en todos los cultivos de que ellos compran, de las importaciones de ellos. Entonces, nosotros tendremos que hacer un alto, buscar alternativas, buscar producciones más sostenibles, menos impactantes, para poder vender, porque si no simplemente ya no podemos vender ni piña, ni banano, ni melones a esos países que ya han visto desde hace muchos años, han visto la afectación de estas sustancias químicas en salud y ambiente, por eso que ellos han empezado un programa de prohibición y de restricción que no tenemos nosotros. Cerca del 25% de los plaguicidas que usamos aquí están prohibidos en Europa, y aquí los seguimos usando. En eso hay mucho que hablar, pero hay tal vez una doble moral de los países ricos, en el sentido de que ellos se prohíben el uso de ciertas sustancias muy peligrosas, pero trasladan las fábricas de ellos a otros lugares para hacer una triangulación con los países. Para seguirnos vendiendo, o sea, no nos quieren comprar, pero ellos siguen vendiendo. Están produciendo lo que no quieren que nosotros tengamos en los residuos de los alimentos. Ok, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con este tema. Estamos de regreso en Lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Antes que seguir con otras preguntas, yo quería que usted nos enumerara cuáles son los efectos que tiene un ser humano cuando se intoxica o tiene exceso de plaguicidas en su cuerpo. Sí, bueno, es muy interesante esta parte de toxicidad, porque usualmente nosotros comprendemos o entendemos la toxicidad como la toxicidad aguda, nada más. O sea, lo que nos pasa cuando estamos expuestos inmediatamente a un plaguicida, que va desde picazón de ojos, mareos, ganas de vomitar, desmayos, incluso hasta cosas más graves como la muerte. Pero para mí es más importante lo que nos puede pasar a futuro con la toxicidad crónica, que son exposiciones a plaguicidas en pequeñas cantidades, pero tal vez de forma más frecuente, que van a responder dentro de uno, dos años, cinco, diez años, con diversas enfermedades crónicas, tipos de cáncer, Parkinson, enfermedades reproductivas, enfermedades degenerativas, malformaciones en bebés, que no es nuevo, ya lo hemos vivido con las bananeras hace 40, 50 años, por ejemplo con el problema del nemagón, del DBCP, que este plaguicida hizo que cerca de 8 mil personas quedaran estériles por los mismos efectos a largo plazo. Entonces, ahorita las Naciones Unidas, FAO y la Organización Mundial de la Salud, tienen una nueva clasificación de los plaguicidas que toman en cuenta esa toxicidad ambiental y en salud. Entonces, no solamente nos quedamos con las franjas de colores de los plaguicidas, el rojo, el amarillo, que son muy tóxicos o menos tóxicos, sino que también vemos qué nos puede pasar en poblaciones en futuro. Entonces, muchos de los plaguicidas, la mayor parte de los que usamos en Costa Rica, el 80%, son considerados plaguicidas altamente peligrosos. Y a pesar de que, todo esto que usted nos ha dicho, a pesar de que el IRIET, la Universidad Nacional, traslada los informes de lo que encuentra en campo cuando ustedes hacen visitas, uno pregunta, ¿y dónde está el MINAE? ¿Dónde está CETENA? ¿Y qué está haciendo? Porque la evidencia está ahí. Bueno, y eso, que son lo que se ha detectado y lo que ha sacado la prensa en los últimos tiempos, son intoxicaciones de momento, en escuelas agudas, sí, pero todo lo demás no lo estamos conociendo. Exactamente. No conocemos qué le puede pasar a los habitantes de Siquirres por haber tomado agua con bromacil durante muchos años, o qué sucede a todos los habitantes de la parte norte de Alajuela, de Heredia o de Cartago, que muy posiblemente hayan tomado agua con residuos de, no solamente de clorotaronil, sino de otro tipo de plaguicidas durante muchos años. Tal vez uno dice, bueno, habrá algún enlace entre los problemas de cáncer que tienen los habitantes de Cartago con esas exposiciones repetidas a plaguicidas. Y es muy probable, ¿verdad? Hay muchos estudios, pero igual hay una gran presión económica de las grandes compañías que cada vez son más grandes, ¿verdad? Hay un poder corporativo enorme que trata de desacreditar todos estos estudios, ¿verdad? Aliret siempre publica algo ya y el mismo día de la publicación están llamando que esto por qué, que esto no es así, que nosotros tenemos otros datos, ¿verdad? Pero en general hay una búsqueda de desacreditar a las investigaciones, los investigadores, los equipos, los laboratorios, para decir simplemente esto no estuvo bien hecho o no se hizo de una forma correcta, entonces no pasa nada, ¿verdad? ¿Ustedes han recibido amenazas en algún momento? Sí. Sí. ¿Y qué ha pasado con esas amenazas? Habían quedado, en realidad, ¿verdad? Amenazas directas e indirectas, ¿verdad? Y muy directas también, ¿verdad? De que por qué nosotros vamos en contra del desarrollo, en contra de la producción, porque recuerdo una vez llegaron a mi oficina una gente, incluso del Ministerio de Agricultura, a preguntarme que por qué yo daba datos a la prensa sobre ciertos cultivos que eran los cultivos que le dejaban al país un montón de dólares en impuestos. Bueno, no solamente nos dejan dólares en impuestos, sino también nos dejan contaminaciones, enfermedades y otras cosas. Entonces, yo pienso que lo que hace falta en el país es un equilibrio, ¿verdad? Para vivir en un país más limpio, menos contaminado, con menos gente enferma, ¿verdad? Y un país económicamente activo también. O sea, no se trata de eliminar los cultivos, las grandes extensiones de cultivos, sino que llegar a un equilibrio inteligente. ¿Se tiene información, evidencia científica, de que si existe una zona de amortiguamiento, una zona donde no exista cultivo de piña, esas poblaciones tienen una mayor protección? Sí, las zonas de amortiguamiento son muy importantes entre los cultivos y las poblaciones o los cuerpos de agua para evitar precisamente ese transporte de contaminantes de un lugar a otro. Entonces, hay otros cultivos donde se les exigen zonas de amortiguamiento de 30 metros. Por ejemplo, en banano se les exige una franja de tantos metros de altura y de ancho también para evitar precisamente esos problemas de deriva. Suelos, importantísimo, ¿verdad? Mantener suelos con mucha materia orgánica, que eso no lo puede dar en las zonas de amortiguamiento, mantener arbences, mantener árboles, arbustos, que me produzcan materia orgánica, porque se ha encontrado que los microorganismos que degradan materia orgánica son igualmente efectivos para degradar muchas plaguecidas. Entonces, bueno, ahí estaría una parte de la solución, o sea, no todo, pero sería una parte de la solución. Y uno no entiende por qué en CETENA, en el MINAE y en otras instituciones del país no se toma ya con seriedad este tema. Sí, para mí son pequeñas soluciones a un problema muy grande. Entonces, con poquitos podemos hacer mucho. Desgraciadamente hay cultivos que, por ejemplo, la piña es un cultivo muy erosivo, de suelos. La piña rápidamente, en cuestión de dos, tres años, casi que elimina mucho del suelo más rico, del superficial, se va toda esa materia orgánica, todos esos microorganismos, y al final lo que tenemos es casi como un desierto cultivado de piña, ¿verdad? Sí, porque se erosiona mucho. Se erosiona mucho, sí. La tierra se va degradando y se va, y bueno, yo creo que es que es parte del problema. Esa, al haber erosión, se va a los ríos, y ahí en los ríos queda eso que fue rico en suelo, y además va con plaguicidas. Exactamente, eso es. Como usted dice, lo que fue rico en los suelos, lo vamos a tener causando problemas en otros lugares donde no deberían, ¿verdad? Le dejo el último minuto de este bloque para que usted haga el cierre de algo que considere importante que el público sepa. Bueno, en cuanto a la parte de uso de plaguicidas, yo pienso que hay muchísima investigación, hay muchas instituciones que están trabajando en el área de alternativas, precisamente para evitar toda esta carga química tan grande. O sea, no podemos seguir siendo el país más fumigado del mundo. Tenemos datos de cultivos que utilizan 70 o más kilos de ingrediente activo por hectárea por año. Tenemos un promedio de alrededor de unos, yo calculo que entre 10 y 15 kilogramos por hectárea, país, por año, que es 10 veces más a lo que, por ejemplo, lo que utiliza Estados Unidos u otros países tropicales también, somos potencia en eso, ¿verdad?, por decirlo así. Pero yo pienso que el gobierno debería tener políticas de agroecología basadas en una producción agrícola y pecuaria sostenible, independiente, ¿verdad?, porque esos plaguicidas son muy caros y hay que comprar mucho. Entonces, eso encarece las producciones, además de todo el resto de cosas que hemos hablado, de la contaminación, del daño en salud. Podríamos hablar mucho, ¿verdad? La caja costarricense, seguro, gasta millones y millones de colones curando o tratando a las personas que se intoxican con plaguicidas. Bueno, lo dejamos ahí. Usted tiene la palabra, usted vota, vienen las elecciones de alcalde a la cual también podrían ejercer presión para que a su vez ejerzan presión a los diputados y los diputados también a los ministros y los ministros al presidente. Ahí está la cadena. Ustedes tienen el derecho a vetar o aprobar. Con estas cifras me despido y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.